La niña está llena de sangre y cuando levanta la pisa está desgollada. Escenas de llantos y desesperación se vivían en la mañana de hoy en el sector Colonia Kennedy del municipio de Constanza por la violación y asesinato de la menor Angelis Durán Corona de tan solo 9 años de edad. Este atroz crimen ha consternado al municipio de Constanza. El culpable tiene que pagar como sea, porque nosotros nos encargamos de que tiene que pagar. Eso es todo lo que yo puedo decir, porque yo no me conozco en este momento. De verdad que sé. Ahogada por el llanto, Rosa Emilia Corona, madre de la menor, narraba los últimos momentos. Yo le dije, mami, si tú no puedes ir a la escuela, dímelo, para yo quedarme contigo, 7 y 10. Y después yo ya... ¿Estaba bien ella? Sí, yo le dije que se levantara a cerrar la puerta. ¿Tú de sola? Sí, sola, yo con mis dos niños yo vivía. De manera inmediata, el fiscal adjunto, doctor Miguel Collado Marte, iniciaba el proceso de investigación para dar con el autor de los rendo hechos. Estamos haciendo las dirigencias preliminares. No encontramos una escena de crimen de una niña de apenas 9 años. Estamos haciendo las dirigencias del lugar para proceder entonces a indagar y profundizar y determinar de una vez y por siempre quién es o quiénes son las personas responsables del hecho. El doctor Claudio Santana, médico actuante, detalló en el estado en que fue encontrado el cuerpo sin vida de la menor. Es un hecho horrendo de apenas una niña de alrededor de 9 años, donde encontramos en estado de postración, encontramos múltiples heridas a nivel de la región del cuello, prácticamente una amputación del cuello. Son unas imágenes impactantes. Durante las investigaciones a viviendas cercanas a la de la víctima, se encontraron armas blancas y de fabricación casera, las cuales serán analizadas como parte del proceso de investigación. Hasta el momento hay tres personas detenidas, dos dominicanos y un nacional haitiano. Desde Constanza, Frarman García.